sean bienvenidos al taller de pedrinchi vamos a continuar con la serie de vídeos acerca de los relés teniendo en cuenta el principio de funcionamiento que vimos en el vídeo anterior donde les mostraba el relé de 5 pines y 2 contactos en el comentario fijado van a encontrar los links relacionados a este tema tan maravilloso como son los relés ya vimos el relé de 5 pines y 2 contactos ahora vamos con el primo hermano de este relevo y es este amarillo que se ve un poco más pequeño como ustedes pueden apreciar se ve más pequeño sin embargo este relevo cuenta con 8 pines como vemos acá en la parte derecha estos dos pines corresponden a la alimentación de la bobina y aquí observamos dos grupos de tres pines los cuales conforman lo que son cuatro contactos dos contactos normalmente abiertos y dos contactos normalmente cerrados con respecto a los pines comunes en este caso los pines comunes son estos que se encuentran acá en la parte derecha el pin que se encuentra normalmente cerrado es este pin que se encuentra en la mitad y el pin que se encuentra normalmente abierto es el del extremo izquierdo también vemos acá las características que tiene este relevo vemos que su bobina se debe conectar a 5 voltios en corriente continua sus contactos soportan una tensión máxima en corriente alterna de 125 voltios también llegan a soportar una corriente máxima de un amperio en corriente continua vemos que soportan una tensión máxima de 30 voltios y pueden soportar una corriente de hasta 2 amperios como máximo vamos a probar ahora este pequeño relevo pues recordemos que este se conecta a 5 voltios en corriente continua o directa mientras tanto recuerden darle me gusta compartir este y todo el contenido de mi canal suscríbase y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan los nuevos vídeos que voy subiendo síganme en las redes sociales que aparecen a continuación vemos que la corriente que consume es de 36 miliamperios tenemos entonces 4.8 voltios en corriente continua por 0.036 amperios eso nos da un resultado de 0.17 vatios así que estas fueron las características del relé de ocho pines y cuatro contactos este ha sido el vídeo de hoy yo soy pedrín chi y este es mi taller hasta la próxima